pues estamos aquí hablando con este el ingeniero david y empecé tocando allí con los muchachos que estaban allí en el barrio y ellos fueron los que enseñaron los primeros acordes y allí agarre yo el rollo de rock and roll mi chavo neta desde los seis añitos de los seis añitos yo andaba con ellos vamos acá bus vámonos y allí andaba yo pegado dice que están siendo todo vete para y ya empezaba allí a ver este todos los instrumentos y todo eso mira nomás como hay de instrumentos aquí y esto para qué sirve y esto que si yo estaba ahí siempre buscando y observando las bocinas aquí como cuando vengo contigo digo es en mi buena vez no manches tienes aquí una gran escuela de bocinas de diferentes bocinas diferentes tipos de cajón y pues a uno va aprendiendo a uno no termina de aprender pero no manches de los seis años o sea toda tu vida estás involucrado en la música que sí pues aquí a nivel local les ayuda guía a bandas que están aquí a nivel local y ya después este también dejamos el grupo del rockero porque no producía billete y ya empezamos a con otros camaradas que llegaron y necesitaban este equipo necesitaban este elementos para tocar en un lado en otro entonces ahí ya nos pusimos a trabajar con los a nivel comercial a nivel de pues de pachanga de 15 años bodas el bautismo todo eso entonces ahí ya fue diferente y de allí sí sí salió más plata para seguir sobreviviendo y ahí sí sale y de dónde de dónde sale todo ese rollo de que porque no es un chingo de excursiones de hablas un chingo de excursión de acústica frecuencia tonadas como es que tú te preparas este obviamente desde los seis años tuvieses que pasar muchas cosas me imagino pero como es que tú te clavas y aprendes más a todo en todo ese rollo porque tú pues hablas mucho hablas mucho este muy técnicamente cabrón pues empieza uno y dice porque hace ese efecto la acústica pero a veces uno se va por la impresión de el tamaño de cajón el cuanto es de wax y entre más wax son más poderosos entonces todo eso se va a uno trayendo desde atrás y ya después llegas tú a ahora que estás en la tecnología de del teléfono y tenemos de wifi y todo ahí puedes sacar mucha información en en google y vas conociendo y te van dando programas que puedes conectar a tu computadora y allí puedes sacar más provecho de por qué si les gusta hacer diseño si los que no les gusta hacer diseño y no más quieren este tener un buen equipo pues no más que agarren las marcas ya reconocidas ya vienen manejando la peima de ahorita ya las troné mi chavo acuerda que tenía dos y ya de las dos ya no tengo ninguna ya las troné las dos pero pues nos gusta nos gusta nosotros al estilo de que teníamos allá en el barrio teníamos que hacer las bocinas y y el cajón y era mucho trabajo que hace porque tienes diferentes acústicas en una misma bocina pero para hacerlos que lo tiene que hacer uno a manual es un es mucho tiempo y mucho esfuerzo y acá en el programa ya vas más seguro vas más cercas y haces el cajón a la de acuerdo a la característica de la bocina cada bocina tiene su característica su parámetro entonces los parámetros los vas poniendo dentro del cajón y ese cajón te va a dar una tonada y ésta te la refleja allí en la amplitud de la gráfica hasta cuánto llega cada cada magnitud hasta dónde corta y hasta dónde alcanza a llegar en los highs y en los bajos también allí te marca la gráfica y entonces ya con esos parámetros tú vas haciendo la caja ya más precisa aunque tú la saques tú de del software que te da dice esta es la medida y esta es la extensión de la amplitud de frecuencia que te va a dar al último no no es muy parecido pero no no hay mucha diferencia queda casi más o menos y dependiendo también de cada software porque haya software también profesionales lo que nosotros estamos utilizando que es a nivel de car de carro de bocinas para armar bafles para bocinas de carro este es el que tenemos básico pero ya a nivel profesional ya tienen otros otros mejores programas pero eso solamente es sólo para los que van a diseñar equipo de equipo de audio para los que les gusta ya no más hacer el evento lo mejor posible pues que compre mejor ya las marcas ya reconocidas y bien hechas ya totalmente nuevas no lineal y ya lineales ya es ya que es otro que el ingeniero de de la fábrica de jibial o electro box ellos ya tienen diseñado todo y ya te lo venden lo máximo de lo máximo que ya ya no tienes que quebrarte la cabeza y el conocimiento de cada empresa que ya vienen a nivel profesional eso ya es a nosotros que nos gusta a estar acá experimentando es otra cosa eso sí podemos sacar romper bocinas y todo pero ya pero es que nos gusta no pero a ti te o sea tú conoces un chingo cabrón o sea desde cuando empecé a hablar contigo hablabas mucho referente a las frecuencias hablabas mucho a las tonadas veo que tienes mucho conocimiento en lo técnico quiere decir que te has metido mucho a agarrar libros a estudiar mucho referente a lo que es el audio pues si agarre últimamente agarre allí dos programas de para instalarlo en tu computadora y ahí vas jugando tú haciendo tus bocinas virtualmente y te ayuda mucho porque una bocina que tengas la pones allí en tu sistema de de bocinas virtual y ya te vas dando cuenta cómo va a sonar en la realidad y no es tan parecido pero si es muy cercano es muy cercano porque estamos a nivel de como de hobby pero ya los profesionales ya tienen software especializados más precisos eso sí vienen más precisos pero para los que les guste acá hacer este crones y todo eso cronar bocinas y todo entonces pues para nosotros si si vale la pena este estudiar cómo funciona cada cada bocina en diferente cajón pero ese es porque nos gusta a nosotros porque porque funciona así cada bocina es que aprendes más no o sea porque también como esto es chido comprarlo lineal ok pero si te quedas o sea ya no avanzas y digo te quedas porque te estancas a lo mejor vas a aprender todo y no todo el mundo son muy pocos que realmente les gusta el audio y que se empapan de información referente a alguna marca y vamos a hablar de una marca por decir alguna vamos a hablar de rcf entonces yo voy a meter lineal rcf bajos o tus subsónicos y tus medios altos y entonces a lo mejor vas a nada más te enseñan en cómo trabajarlo ya lo pones a chamar y son muy muy pocos aquellos que realmente se empapen de información y que digan no pues quiero ver por qué era eso porque suena así porque lo otro porque son muy pocos pero ahí nada más te quedas con esa marca y tú sin embargo tú pues conoces un chingo de marcas y eso lo chido creo yo no que como dices uno no termina de aprender porque cada vez tú estás abriendo más este tu mente cada que experimentas porque yo soy testigo de tus pinches loqueras que has hecho cabrón sí exactamente sí a mí sí me gusta experimentar y a veces me dicen los chavos esa bocina hechiza de quien la hizo no yo la hice no pero si oye perrona dice no sí para quemar las bocinas nomás hábleme por favor díganle la calma esto a ver para los bajos yo los quemo rápido si es bien interesante saber este cómo trabaja pues ahora sí cómo trabaja una bocina no como y cómo funciona porque lo que estás mencionando es un ratito es muy importante saber este cómo colocar digamos la tabla no nomás se pone la tabla porque se pone de acuerdo a cómo se coloque o sea su colocación vamos a tener una diferencia de tonalidad sí sí y el volumen influye mucho el volumen de la caja influye si es este cerrada la caja e influye si es de corteada que le llaman con con ventilación influye si es de cuarto orden la caja de cuarto orden si la caja es de sexto orden también pues ahorita a nivel profesional están metiendo mucho la de sexto orden viene más complicadita las cajas y pero vienen muy suena muy muy potentes también pero ya son las marcas reconocidas ya son ingeniería y está trabajando muchas cosas eso es lo que yo ahorita de qué tan cierto o qué tanto tú crees de que de pronto si una bocina de marca como vamos a poner la que tú traías que era la la deima la deima que eso tú traías toda la española 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 la deima española que tanto influye el que tú llegas a tener los mil watts de potencia realmente poniéndole una caja cualquiera o poniéndole una caja que va de acorde a la bocina ahí hay un tema donde es bien importante lo que son wax es a veces este pues te da los mismos wax en cualquier caja sea chica o sea grande porque es la es la capacidad de que aguanta la bocina de voltaje que aguanta entonces la bocina en sí te va a aguantar mil wax la pongas en una caja chica o la pongas en una caja grande la que va haciendo cambio va haciendo el tamaño de la caja te va dando diferentes profundidad del bajo hoy extensión de los de los de los jay depende de la característica de de la bocina que tenga ahí sus parámetros y con esos parámetros en la bocina base desarrollándose por lo regular uno le pone la caja más grande entre más grande la caja este vas agarrando un sonido más más gordo más profundo más susónico pero al mismo tiempo vas este a quitando potencia porque ya el último cuando vas a los susónicos ya en las bocinas ya no le entran los mil wax sino que va bajando digamos el término medio de 40 hertz de ahí hay la mayoría de bocinas profesionales de allí empiezan a caer y bajan a una hasta un 20 hertz te van dando unos 200 watts a los 20 hertz que te va a responder la bocina pero ya no te da más allí el la bocina ya cuando lo pones tu mil mil wax a 200 hertz la bocina ya está inestable ya se te quema porque se pasó de potencia o porque se pasó de expulsión entonces son muy muy diferentes o sea los guatajes y ya la otra viene la otra cosa que es bien importante también es el lo que viene siendo la sensibilidad de cada bocina entonces a veces a veces bocinas de 500 watts que son de por decir 97 decibeles de sensibilidad a un metro que es el estándar y te va a dar más sonido más acústica hacia afuera que una bocina de 1000 watts que tiene 95 de sensibilidad entonces te te va dando más este potencia la de 500 watts en acústica real dentro ya de cuando estás tú poniendo la bocina a trabajar y eso está hay mucha ventaja en eso porque si no tienes mucha capacidad de de amperaje en las casas que a veces están 20 amperes y pues esas bocinas de alta sensibilidad te ayudan mucho y y la acústica se expande muy bien y hay otros que que no que le ponen mil wax pero la bocina está muy baja de sensibilidad entonces si te va a dar digamos 100 decibeles en una te da 97 y en la otra te da 95 y una le estás poniendo mil wax y en la otra le estás poniendo 500 wax entonces al último más eficiente es la que tiene la mayor sensibilidad de la bocina eso es muy importante eso es un este ahora sí que es un tema muy cañón verdad debe porque yo creo que hay que tener un poco de conocimiento cuando uno se mete a este mundo hablando también allá este en méxico con algunos amigos dedicados técnicos de ingenieros también acá no así gente que también tiene mucho y acá también tiene mucho conocimiento como tú y gente que elabora en laboratorios de acústicos este es un pinche tema bien cabrón no o sea no hay nada como realmente seguir este informándose verdad seguir echándole galleta por ejemplo en la prueba que se hizo por la loquera que que se avienta uno a veces cuando una bocina originalmente la pregunta sería esta de en una bocina como la veima es lo que pasó este que viene original es a dos capas dos capas de alambre no si vienen a dos capas y tú crees que vale la pena meterle cuatro capas pues le estamos preguntando aquí al ingeniero david maestro en lo que viene siendo las agrupaciones y bandas gruperas este con conocimiento desde los seis años y las travesuras desde los seis años de verdad andamos ahí atrás de los músicos los músicos y la chingada oye david tú crees que vale la pena tú que estás echándose tantos experimentos ya ves que en méxico como así que como tú formaste parte de ellos de allá de de ese momento este donde los sonideros de los pesados estaba en el mero auge en aquellos años no formaste parte de ello y éste se quiso obviamente uno salir de pues de esa de ese pensamiento de esa idea o quisimos aprender más porque yo me incluyo queriendo ver qué transa con una bocina tan cabrona como es la veima su precio lo dice todo están como 900 bolas no está como unos 600 más dólares una bocina chingona este y se le aventó originalmente originalmente bien a dos capas de ahí se quiso hacer a cuatro capas abriendo más el plato el plato gastando más el plato para poderle meter más alambre qué beneficios hay cuando uno de cuando uno desgasta más el plato en una bocina original para meterle más alambre que en este caso lo que se le quiso hacer más bien lo que se le hizo fue meterle de dos capas a meterle cuatro capas de alambre y también se experimentó con alambre de cobre y alambre de aluminio entonces cuáles fueron los beneficios y si vale la pena de ver son varias preguntas pero si me puedes consultar a ver sería la primera el primer experimento que hicimos contigo maestro abel pusimos el plato se le hizo el la circunferencia más grande en ese aumento aumentó más para la frecuencia de bajos aumentó más pero disminuyó la sensibilidad entonces hay una compensación con otra entonces por eso en ese caso si mejoró para hacer un sonido más sustónico si mejoró pateó más abajo para los 20 hertz más más fácil y en la sensibilidad también cayó también cayó en la sensibilidad cayó como 3 decibeles estaba 97 más o menos y al último quedó en 95 aproximadamente si bajó pero para los que les gusta el bajo sí 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 da buen resultado es ahí sí está o sea es una por otra o sea así se mejora en meter más sus sonicos levanta más sus sonicos y en la otra siendo una caja de porteadas o sea es en una misma caja porque ya si cambian de caja van cambiando también de tonos y de potencia de d d s pl hacia hacia afuera entonces todo eso va influyendo y en la otra de aluminio y en esa así si mejoró como mejoró un poquito casi quedó a 96 de sensibilidad quedó más más liviana y y en la respuesta si quedó muy parecida como a la original como la original no más que perdimos ahí mucho cuando se abrió el plato se perdió mucho la la potencia del motor o sea la atracción del del imán eso si se disminuyó bastante porque le abrimos el plato entonces allí si disminuyó entonces a la hora de de contraer el el cono hacia abajo si si disminuyó quedó más débil en ese aspecto pero más o menos si estaba el mío como unos a un 30 por ciento más o menos así si no más que si mejoró pues en lo que se refiere a abajo si mejoró si mejoró los sub pero se perdió sensibilidad pero con la de aluminio ganó ganó un poquito más de sensibilidad como uno y medio más de sensibilidad pero la pérdida del motor siguió siendo la misma la pérdida del motor si quedó lo mismo ya no tenía la misma fuerza del del motor del magneto exactamente entonces en este caso en conclusión tú crees que valga la pena cortar los platos o no para experimentos sí y aprender sí para ya los que quieren respuestas más más rápidas y científicas mejor dejarlas original en conclusión ahí está la experiencia de un ingeniero que bueno que este no solamente tú eres de las personas que no solamente se queda con la teoría ni con los libros sino que también lo experimento lo llevas a cabo para que pues para salir de duda y que realmente no te la cuenta no si ya uno ya haciendo la práctica ya uno entiende más fácil a lo que viene siendo a los compañeros cuando tienen diferentes tipos de situaciones y eso te ayuda también mucho en los escenarios hasta donde puedes cortar y hasta donde no puedes cortar y eso ayuda bastante y por lo mismo comentando de que ya si usted quiere experimentar échele matemáticas corte le hagas pues explore y échele madras pero si ya no quieres que haya falla pues como dices tú vayas a la línea tiene la feña vayas a lo lineal y se evita de todas las drogas si les gusta hacer diseño si experimenten eso sí yo se los recomiendo pero si si no les gusta hacer diseño de cajas acústicas ni nada de eso mejor agarrarlo ya lo que está en el mercado y vienen muy de muy buenas marcas y de buena calidad y hay medianas y malitas también pero ya las tienen ya diseñadas por otros ingenieros de de audio que ya los tienen listos si no pues si supo david con la neta un chingo de gracias y este pues no te gustó salir en cámara si es que me da me pongo más nervioso pero saludos a toda la banda que esté ahí escuchando y ya seguir que pongan acá comentarios con abel y mejorar ahí porque también ellos saben y algunos detalles se los pasan nosotros que se lo pasan a calma es poder y ahí seguimos este aprendiendo todos aprendido todos echándole ganas en este mundo terrestre gracias david dale gracias gracias a todos gracias a toda la bandota este ya se la saben por parte de la bel pérez el buen david ingeniero y este en audio conocedor de acústicas y este y mucho mucho sobre música la neta mis respetos debe de las aves de las aves de todas a todas pero esto no se debe de la noche a la mañana ha sido tantos años verdad durante desde seis añitos no ando quemando bocinas desde los seis años y talla no termino acá veo todavía con el maestro abel repárame esta y